Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Te saluda el profeta Erick Alpizar de Costa Rica, en esta ocasión aquí en la Florida, para invitarte al programa Viva la Tarde con Elaine, donde tendremos un tiempo de compartir en la palabra y revelación poderoso que bendecirá y transformará tu vida. Conéctese con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche. No se lo puede perder. Va a ser de gran bendición. Nos vemos. Gracias.